Pírate, pírate, pírate Necesita ayuda ¡Toma! Madre mía, ¿por dónde? Eh, están haciendo culebrilla Sí, lo he visto, he visto Culebrilla Nos cargan, cao Tanto, cao Cuidado Toma Hat-trick con el OVP A Otero se lo olvidó de ir por otro lado No, no, no lo vi La que le he metido en mi vida de cuento flipa, chaval Que ilmo